Al narcotráfico, pues deberá de esperar por la falta de recursos, esto lo aseguró el ministro de la defensa, Noé Ulises Sanzueto Girón. Pues, según el ministro de la defensa, se espera que el gobierno de los Estados Unidos brinde ayuda para la formación de esta fuerza de tarea. La fuerza de tarea Tecumumán, conformada para atacar el narcotráfico y contrabando en el área de las costas del Pacífico, desde Ocos hasta el Carmen, comenzará a funcionar hasta enero del próximo año. La razón principal es la falta de recursos. La fuerza de tarea tiene la esperanza que Estados Unidos les brinde los recursos necesarios. La última información que nosotros tuvimos del grupo militar de los Estados Unidos es que por alguna circunstancia ellos tuvieron un atraso y posiblemente los vehículos, que es el elemento en el cual nosotros tendríamos la movilidad necesaria para poder actuar en espacio que ellos están esperando. Es probable que vengan hasta el mes de enero, pero en eso estamos tratando de que se retome el plan, porque inicialmente habían hablado de agosto. Ya tenemos a la gente seleccionada, a los cuadros de mando, al comandante, a los oficiales. Entonces, estamos también ya seleccionando al personal y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es impartiendo lo que se llama un entrenamiento por especialidades. Cada quien en lo individual está haciendo el entrenamiento que le corresponde. Posteriormente a eso, cuando ya tengamos los medios, que los recursos, algunos, la mayoría de los recursos, específicamente los vehículos, nos los va a dar en colaboración Estados Unidos. Entonces, cuando ya tengamos esos medios, vamos a integrar a la unidad y vamos a empezar a hacer entrenamiento de unidad, esperando que todas las demás instancias, las demás instituciones del Estado que tienen que participar se integren al esfuerzo.